Con la finalidad de evitar la proliferación de malos olores y enfermedades, la institución municipal a través del departamento de higiene procedió a realizar la colocación de un agente biológico en polvo que descompone los desechos de una manera más rápida y eficaz. El mismo fue ubicado en los recipientes que se encuentran en las áreas regeneradas y contenedores ubicados en los barrios de este cantón. Los microorganismos están en un estado de latencia. Una vez se entran en contacto con desechos, lo que hacen ellos es alimentarse de esos desechos para descomponerlos rápidamente y con eso evitar los malos olores. La ciudadanía debe tomar conciencia de la correcta utilización de los recipientes que se encuentran en las áreas regeneradas, pues estos son para residuos pequeños consumidos en su caminar por estos lugares. Las cajas estacionarias sí están destinadas para la aplicación, perdón, para que usted deposite sus desechos del hogar, de cualquier parte de su casa. Pero hay una diferencia a los recipientes que están en las regeneraciones, es decir, esos tachitos de basura que usted encuentra en los parterres. Este agente biológico será ubicado de manera permanente en estos recipientes, evitando así los malos olores.